YTG Y mi corta es dos tonos Ella sabe quienes somos Tengo par de matas con abono El culo yo le como Pa' tu gato plomo Ella quiere carne, soy el cono Malangala, movemos en los conos Mi corta le deja caer peso como yomo Redondas me las tomo Las flacas me las tomo Code con spray, tú sabes que yo lo tomo Asesorios caros, 24 son los aro Guardia suena los biombo y yo no me paro Pa' tu gato lo que tengo son disparos Le rompo la cara, yo no la reparo Tú sabes, mis diamantes son bien caros Ella lo pide por el aro Aquí todo es caro Caro como mi abogado Que le pasa a tu novio, lo noto agitado Dile que mejor se eche un lado Ella lo pide por el lado Aquí todo es caro Caro como mi auto Tengo mala pauta, por lo tanto no lo pauto Por lo tanto tengo chavo Dando vueltas por Ponce, en la guagua tengo el clavo Tengo la herramienta en la cara, te la instalo Ella lo babea cuando meto yo reparo Le pagamos, ella te envuelve, no te hablo de regalo Te hablo de que somos malos Te hablo que tenemos chavos Tenemos las cadenas como esclavos Tenemos conexiones desde Ponce hasta Wainabo Controlamos el mercado Cometiendo los pecados Veintitrés a mi lado Veintitrés en mis piernas Tu gata se puso tierna Estamos a como cisterna Tú pagas pa' verla Estamos en PR, mamá, bicho, esto es la selva No comemos mierda No comemos feca Mi gata estaba plana Le mandé a hacer las tetas Cabrones amenazan Me compré una escopeta Hacerse millonario, esa es la meta Quiere que yo se lo meta Ey yo, yo Y mi corta es dos tonos Ella sabe quiénes somos Tengo par de matas con abono El culo yo le Ey yo, ey Mi corta es dos tonos Ella sabe quiénes somos Tengo par de matas Tengo par de matas Oye Ando con tu gata Tengo par de matas Tengo par de matas Tengo par de matas